No quiero problemas, ni complicaciones No quiero problemas, ni complicaciones Quiero que me quieras, nena, siempre a mi manera Óyeme, nena, óyeme ya, quiero en la vida tranquilidad No me gustaría que fueras celosa, no, no me gustaría que fueras celosa Porque sin pensarlo, nena, yo te dejaría Óyeme, nena, óyeme ya, quiero en la vida tranquilidad Óyeme, nena, óyeme ya, quiero en la vida tranquilidad Óyeme, nena, óyeme ya, quiero en la vida tranquilidad Si tú te marchas, soltera vendrá y me traerá la tranquilidad Óyeme, nena, óyeme ya, quiero en la vida tranquilidad Quiero en la vida tranquilidad Quiero en la vida tranquilidad Esta saboya, ni nina, odieme ya, quiero en la vida tranquilidad Oye, nena, odieme ya, quiero en la vida tranquilidad Quiero en la vida tranquilidad, quiero en la vida tranquilidad Oye, nena, odieme ya, quiero en la vida tranquilidad Oye, nena, odieme ya, yo solo pido tranquilidad Óyeme nena, óyeme ya, quiero en la vida tranquilidad Quiero en la vida tranquilidad, óyelo nena, óyelo ya Oye menina, óyeme ya, quiero en la vida tranquilidad